Son las 3 y 24 minutos de la tarde, estamos listos para el segundo sorteo del día de hoy. Esta vez estas boletas de cortesía que tenemos para que ustedes asistan a Expo Árabe durante este fin de semana. Tenemos acá el listado de personas que se inscribieron, aquí lo tenemos en la parte izquierda de la pantalla. Vamos a entregar dos fases dobles, es decir que cuatro de nuestros televidentes pueden ir y disfrutar de este espacio. Y vamos a mirar quiénes son los ganadores, personas que se inscribieron a través de nuestro Facebook. Aparecen los dos ganadores entonces, Miguel Ángel Vázquez y Sandra Aristizábal. Nos inscribieron a través de Facebook, Miguel Ángel Vázquez, Sandra Aristizábal. Pueden ir y disfrutar de este evento de Expo Árabe durante este fin de semana en el Palacio Egipcio. Que les vayan muy bien y que disfruten muchísimo de este evento. Y nosotros nos seguimos encontrando aquí en este espacio con todos los sorteos que tiene nuestro postre. Y ahora 13 noticias para premiar la fidelidad de todos ustedes. Feliz tarde.